¡Largaron el premio Atlas! Salen muy juntos los competidores. Trata de hacer la volantía por el lado exterior de la pista. El número 5, Secretos Hallow. Estira pequeñas ventajas sobre el competidor número 3, Sweet Brillgrim. En la tercera ubicación gana terreno abierto el 2, Lebrev. Más abierto en la cuarta colocación, ganando terreno el 7, Heineken. Los competidores van en busca de llave, la señal indicatoria de los 700 metros como puntero. El 5, Secretos Hallow enseña el camino. Tres cuerpos de ventajas sobre el número 2, Lebrev. En la tercera ubicación viene Corinto por el 1, Shatán. Más atrás lo viene haciendo el 3, Sweet Brillgrim. Enfrentan los competidores, la señal indicatoria de los 500 metros. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes como puntero. El 5, Secretos Hallow enseña el camino. Cinco cuerpos de ventajas sobre el 2, Lebrev. Gana terreno el 1, Shatán. Más atrás a varios cuerpos el 3, Sweet Brillgrim. Descuentan los últimos 200 metros para el disco. Y viene corriendo fácil en el 5, Secretos Hallow. Varios cuerpos de ventajas sobre el 1, Shatán. Pocos metros para el disco. Se va a imponer el 5, Secretos Hallow. Varios cuerpos de ventajas sobre el número 1, Shatán. Y cruzaron el disco.